La información es un elemento esencial para desenvolverse con propiedad en la sociedad moderna. A través de su uso, logramos entrar a distintas esferas sociales y somos capaces de relacionarnos de múltiples maneras con otras personas. Por esta razón, es importante tenerla al alcance, poderla utilizar correctamente y enviarla de forma apropiada para que su proceso de transmisión sea ágil y efectivo. Esto es particularmente necesario en los entornos académicos donde muchas personas requieren intercambiar datos con frecuencia para que el funcionamiento de la institución sea exitoso. Pero, ¿cómo lograr crear sistemas que nos permitan tener acceso a la información de una forma más sencilla para facilitar los procesos académicos y administrativos en una universidad? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a un proyecto tecnológico que viene desarrollando la universidad, denominada la Red Sigan, Sistema Integrado de Gestión Académica Normalizada, con el que se pretende que la circulación de la información sea mucho más ágil y sencilla para toda la comunidad académica de la institución. Bienvenidos. En términos generales, la información se puede entender como un conjunto organizado de datos que conforman un mensaje acerca de un fenómeno o aspecto específico de la realidad. Cuando tenemos que resolver un problema o tomar una decisión, utilizamos las diversas fuentes de información disponibles, a través de las cuales buscamos construir conocimiento y ser capaces de darle solución a cualquier situación problemática. La información es datos organizados de una manera determinada. Bueno, la información es el continuo intercambio de mensajes entre las personas, básicamente. La información es el conocimiento que le llega a uno por diferentes medios y que le brinda a uno la oportunidad de generar diferentes respuestas. Para mí, información es una serie de datos que se transmiten por medio de un medio de comunicación, o de alguna forma sea señales. Son como datos. Bueno, la información se usa depende de la intención de la persona. Obviamente es de comunicar alguna cosa, algún mensaje. Puede ser informativo, es decir, se le da de acuerdo con la intención del mensaje y de la situación, sobre todo, que se esté viviendo. El uso que se le da a la información depende mucho de quién la transmite, de quién la lleva, de quién la tiene y de lo que busca al transmitirla o al entregársela a otros. La información tiene esa posibilidad, que puede ser manejada entre diferentes agentes y cada cual la puede modificar de acuerdo a su intención. Hay información, digamos, información académica, que es la que uno utiliza para el desarrollo de las materias que uno ve o del proceso de conocimiento que uno tiene aquí dentro de la universidad. Ese tipo de información, hay información, llamémosla de tipo general dentro de la universidad, que sirve para que uno se oriente, para que conozca programas o situaciones que están ocurriendo dentro de la universidad. Pues aquí en la universidad es uso total. Tenemos que estar moviéndonos en función de ella, sea para la biblioteca, sea para cualquier encuentro, todo lo que estamos haciendo con base en la información. La información para mí también está presente en todo lugar, sino que somos nosotros los que la sabemos utilizar o la desechamos por completo. El concepto de información, desde el punto de vista científico, implica un proceso de reducción de la incertidumbre. Al tener mayores fuentes de datos, podemos organizarnos mejor y estar preparados para orientar nuestras acciones. Esto puede darse desde un ambiente reducido, por ejemplo el familiar, donde la información del clima puede prevenir que salgamos desprotegidos a la calle y nos mojemos, hasta las grandes organizaciones sociales con redes complejas, como lo puede ser una universidad. Si los estudiantes y docentes universitarios tienen un mayor acceso a la información que incide directamente en sus actividades académicas cotidianas, pueden orientar mejor sus acciones y desenvolverse más fácilmente en su medio, reduciendo la incertidumbre sobre sus responsabilidades y desempeño. Un gran porcentaje de los estudiantes de la universidad es la falta de conocimiento de muchos programas que les sirven de apoyo, tanto académicamente como en el aspecto social o económico. Igual entre los mismos estudiantes muchas veces por falta de comunicación se producen errores demasiado grandes y eso es lo que se debería tratar entre las directivas y nosotros. En el marco de la política de modernización y transparencia, la Administración de la Universidad Pedagógica Nacional suscribió en 2004 un contrato con la Universidad de Antioquia para adquirir un nuevo software que sirva para optimizar el desarrollo de los procesos administrativos y académicos de la institución. A este proyecto se le dio el nombre de SIGAN, Sistema Integrado de Gestión Académica Normalizada. Hoy por hoy el tema de la información es un tema fundamental para cualquier tipo de propuesta de desarrollo, tanto de orden humano-social como de orden institucional. La universidad sencillamente ha hecho una transformación de su sistema de administración en función de las nuevas propuestas de la modernidad, que son, a mi juicio, dos. Uno, la tecnología en los medios de información y dos, la información misma como elemento sustantivo de la gestión, en este caso, de la gestión de la formación a partir de la gestión del conocimiento. En esa línea, la universidad incorporó a su propia dinámica administrativa y académica el desarrollo de la propuesta cibernética y se hicieron una serie de esfuerzos con diferentes instancias, con diferentes universidades, con centros del Estado, con centros técnicos, para impulsar internamente un sistema integrado de información. Esto hace cinco años era un sueño, era sencillamente un propósito, una esperanza, una posibilidad. Hoy la universidad cuenta con un sistema absolutamente completo en su dinámica básica para permitirle el manejo sistemático de todas las operaciones de orden económico, administrativo, financiero, académico y de naturaleza comunicacional. Se le denominó SIGAN inicialmente por la esencia de la palabra y porque cada uno de sus componentes tiene un significado dentro del proyecto. El proyecto surge inicialmente del interés específico del rector de la universidad para que la universidad contara con una herramienta de procesamiento de información acorde a las políticas de modernización y proyección de la universidad en los últimos cinco años. Este proyecto se lidera básicamente desde la división de admisiones y registro, dependencia de carácter administrativo. La Universidad Pedagógica Nacional es consciente del desarrollo tecnológico que se presenta constantemente a nivel mundial. Por esto ha entendido que es fundamental contar con un sistema de información que más allá de usar una plataforma tecnológica esté sustentado en un conjunto coherente e interrelacionado de políticas, planes, estrategias, procedimientos y recursos institucionales organizados con el propósito común de producir, registrar, controlar y generar información oportuna y confiable tanto de programas académicos como de estudiantes y de egresados. La creación de un sistema integrado de información es para la universidad estratégico desde el punto de vista académico fundamentalmente porque entendemos que nosotros somos una universidad fundamentalmente somos responsables de producir conocimiento y nosotros no somos un banco de datos ni somos un simple almacenamiento de información para nosotros la información es útil si y solo si produce conocimiento por eso es la vicerrectoría académica y es desde la comunidad académica desde donde debemos jalonar, administrar, organizar, pensar, diseñar el sistema integrado de información de manera que esa información circule, de manera que esa información sea usada para la investigación, para la enseñanza por supuesto y en general para todas las actividades de la universidad una universidad con un sistema integrado de información tiene que darle ese alcance de un sistema de gestión del conocimiento y esa es la razón por la cual la vicerrectoría académica está al frente de ese proyecto. Yo considero que es importante que la universidad tenga en cuenta que necesitamos personas y agentes que sean claros a la hora de dar una información la información aquí en la universidad pasa de boca en boca y así llega a nosotros es decir, no sabemos la fuente original que da la información Básicamente saber acerca de los lugares de mayor importancia dentro de la universidad por ejemplo donde hace uno lo referente a admisiones y registros si tiene uno algún problema con una materia, dónde puede solucionar a quién se debe dirigir cuando tenga algún inconveniente con un profesor o con compañeros de la universidad básicamente cosas que son esenciales para que uno pueda desarrollar las actividades que diariamente desarrolla, valga la redundancia La puesta en funcionamiento de este nuevo software dentro de la Universidad Pedagógica Nacional ha estado a cargo de la División de Admisiones y Registro que tiene como responsabilidad fundamental el brindar apoyo logístico en los procesos de matrícula y publicación de notas de los estudiantes y en la asignación de aulas para el desarrollo de las clases Esta dependencia ha trabajado por innovar permanentemente en la creación de estrategias que faciliten el procesamiento y análisis de la información de manera que sirva de insumo a la formulación de políticas académicas que optimicen la comunicación con los estudiantes El nuevo software llamado SIGAN es un sistema de información que cuenta con cuatro módulos MARES, Matrícula y Registro Sistematizado MOISES, Módulo de Inscripción y Selección de Estudiantes FAMA, Facturación, Matrícula y Recaudos y un módulo final que actualiza la información de la planta física de la universidad El MARES se encarga de la administración de los programas académicos la información de los estudiantes, la matrícula y sus ajustes el listado de grupos, calificaciones, control de asistencia y horarios de profesores y de la publicación de los requisitos para la graduación El módulo MARES se identifica como la matrícula y registro de estudiantes es el módulo crítico porque tiene que ver directamente con toda la reglamentación académica de la universidad pedagógica Todas las instancias de la universidad han estado comprometidas con la puesta en marcha de estos sistemas de información pero uno de los departamentos que ha estado más involucrado ha sido el de física que ha facilitado la implantación de este software en la universidad El departamento de física se ha involucrado activamente en la puesta en marcha del sistema SIGAN a través de la depuración de la información de los estudiantes de las distintas versiones que tenemos Ha sido un proceso arduo y dispendioso para poder actualizar y poner al día toda la información y todos los requerimientos necesarios para que los estudiantes puedan hacer su registro de manera efectiva, oportuna y eficiente de acuerdo con los requerimientos del sistema El software es un instrumento tecnológico que va a apoyar las actividades del departamento de manera muy importante En primer lugar yo creo que es poner al departamento y a la universidad en el siglo XXI en términos de las telecomunicaciones Eso favorecerá que los estudiantes desde cualquier lugar, tanto de la universidad como de la ciudad o del país o del mundo puedan hacer su registro en línea y eso significa descongestionar las actividades del departamento significa facilitarle a los estudiantes hacer sus selecciones de asignaturas y de espacios académicos en tiempos dispuestos para realizarlo y también permitir que los estudiantes puedan encontrar con una herramienta no solamente para hacer sus registros sino para verificar continuamente cuál es el estado de sus actividades académicas, de los espacios faltantes de cuáles son las otras actividades que podrían tomar en fin, toda una serie de actividades que en estos momentos o antes del sistema SIGA no eran posibles de realizar El beneficio del mejoramiento del sistema de información no solo va a favorecer a los estudiantes sino que facilita las tareas de las decanaturas y de cada uno de los círculos académicos que hacen parte de la universidad Para los profesores igualmente es una herramienta que va a ser de mucho apoyo para el desarrollo de sus actividades académicas por ejemplo en términos de poder en línea hacer el registro de las notas de sus estudiantes poder tener planillas en línea también para poder controlar horarios para poder hacer anotaciones, observaciones sobre las distintas actividades realizadas poder hacer programaciones con sus estudiantes en términos de talleres, experimentos, laboratorios charlas que puedan llegar a tener en relación con la actividad que se desempeñen y así mismo poder tener un espacio de correos electrónicos a través del cual el profesor puede informar a sus estudiantes sobre parciales, sobre previas, sobre actividades que son de interés de la asignatura y de la actividad académica que se desarrolla en la licenciatura El Moisés es el módulo encargado de realizar el proceso de inscripción, evaluación y selección para el ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional como estudiante de pregrado o posgrado El módulo Moisés responde a la necesidad de administrar el proceso de inscripción admisión, entendiendo la admisión como proceso de registro de la información de los admitidos porque el proceso de admisión propiamente dicho es desarrollado por los departamentos la administración de la prueba de potencialidad pedagógica que es una prueba única en su género diseñada por la Universidad Pedagógica y la administración de calendarios e inscripción por web de todos los programas tanto en la sede de Bogotá como en otras sedes El FAMA es el módulo encargado de realizar la liquidación, facturación y emisión de recibos de pago de matrícula los recaudos, las devoluciones y los formatos de pago El módulo FAMA se encarga de la facturación, generación de recibos de pago, lista de deudores, cartera de estudiantes El módulo de espacios físicos está encargado de mantener la información real y actualizada de la planta física de la universidad y de monitorear en tiempo real la ocupación de la misma lo que facilita la toma de decisiones administrativas para la programación de diferentes actividades dentro de la universidad El módulo espacios físicos administra todos los recursos físicos tanto de la parte académica como la parte administrativa Este módulo básicamente apoya la racionalización e información de la ocupación y desocupación de espacios físicos en la universidad El proyecto significa un gran avance para la gestión administrativa al servicio de la academia Significa transparencia y control en todos los procesos de administración de estudiantes Significa poder responder a los aspirantes, a la comunidad en general, a los estudiantes, a los egresados por una información en tiempo real para conocer su situación académica y todos los trámites que allí se desarrollan Significa minimización de trámites, significa ahorro de tiempo La vicerrectoría académica ha sido la principal gestora del proyecto de modernización de la información SIGAN ya que para el cumplimiento de su labor está interesada en crear un sistema de información seguro transparente, eficaz y confiable donde se puedan encontrar estadísticas y datos referidos a planes de estudio y estudiantes que permitan tomar decisiones académicas y administrativas con mayor sencillez El programa SIGA es un componente muy importante del sistema integrado de información porque SIGA es lo que nos va a permitir administrar toda esa información que hacíamos manualmente rudimentariamente, artesanalmente, en donde desde el proceso de inscripción de matrícula desde el proceso de inscripción de materias, desde la asignación de carga académica de los docentes en fin, todos esos procesos que tienen que ver con la administración de la academia va a quedar sistematizado de manera que no solamente ahorramos tiempo, recursos, racionalizamos los procesos sino que permitimos hacer una gestión más transparente, más abierta a la comunidad de manera que está dispuesta para que podamos entender cómo estamos distribuyendo los tiempos de los docentes y los estudiantes van a tener una posibilidad de acceder también a la información y de agilizar muchísimo todos los trámites en esto creemos que estamos avanzando mucho en la creación del bienestar, la creación de ahorrarnos todas esas incomodidades e incluso imprecisiones y pérdida de información, etcétera que nos atrasaba mucho creemos que con esto, con el SIGA una vez terminemos de ajustarlo y de perfeccionarlo la universidad va a ganar muchísimo en agilizar sus procesos y sobre todo en ser más transparente y tener la información a disposición toda la comunidad universitaria El proyecto ha avanzado hasta la puesta en producción de dos módulos hemos cumplido las etapas de levantamiento inicial de requerimientos ajustes necesarios, los primeros ajustes necesarios en la reglamentación académica para que éste se diera el cargue de las tablas básicas y toda la información de estudiantes de los programas de pregrado en créditos el cargue de toda la información de los programas académicos la etapa de pruebas, ajustes básicos como decía para los dos primeros módulos capacitación e interrelación con todos los departamentos y programas académicos para precisamente esta puesta en funcionamiento de el módulo Mares y el módulo Moisés El módulo Moisés opera en pleno funcionamiento desde el semestre anterior las inscripciones para el primer semestre del 2007 se realizaron a través de la web y utilizando totalmente el aplicativo La prueba de potencialidad teagógica también se incorporó y toda la información de admitidos y de inscritos a través de la web vale la pena decir que este aplicativo en este momento está administrando los procesos de inscripción de pregrado y de posgrado La agilización en el manejo de la información es un requisito indispensable para que los miembros de cualquier institución puedan estar organizados sean capaces de generar propuestas y mejoren sus canales de comunicación De aquí la importancia de ofrecer nuevas plataformas tecnológicas como la del programa Sigan implantado en la Universidad Pedagógica Nacional para que la relación entre todos los integrantes de la institución sea más productiva y transparente Las etapas pendientes son varias La primera es la normalización de los cuatro módulos para pregrado que se pretende hacer durante el año 2007 Los ajustes, que es el 30% de ajustes y desarrollos pendientes y lo más importante, la etapa de levantamiento de requerimientos y todo el proceso para los programas de posgrado Esas son las etapas que quedarían pendientes para entrar en funcionamiento total los cuatro módulos Yo pienso que el Sigan es una alternativa viable para la universidad Surge con el fin de utilizar la tecnología de una manera adecuada digamos que nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzos ya no se hace todo manual, se evita un poco de congestión entonces es una buena alternativa Me parece que estamos hasta ahora en el proceso de difusión de empezar a utilizarlo entonces por esa razón se presentan inconvenientes La oportunidad de abrirse a la informática, o sea, abrirse a otros mundos ya todo está sistematizado y esto ayuda a que la universidad sea un poco más dinámica más versátil en este campo Con esto, lo que hemos logrado es darle el viso de modernidad a la instrumentalidad de una estructura que se llama sistema y darle todas las posibilidades de desarrollo futuro a una propuesta que debe consolidar esa universidad moderna en la que todos estamos pensando Hemos igualmente revisado todas las condiciones de actualidad de las máquinas en las que se soporta el proceso Hoy por hoy los estudiantes cuentan con alrededor de unos 1500 computadores que aspiro en este año lleguen siquiera a 2000 computadores al servicio de toda la academia y de todas las unidades administrativas y progresivamente dotados de estos aparatos y articulados en la estructura de la red continuar un proceso de formación y capacitación que transforme las culturas convencionales, directas y personales en culturas mediadas donde se entienda la lógica de un proceso que debe ser mucho más efectivo, mucho más eficaz y a la vez que debe responder de manera propicia a toda la aspiración de una educación que se transforma y se proyecta desde la universidad al servicio del país En el programa de hoy quisimos mostrarles los esfuerzos que hace la Universidad Pedagógica Nacional para adquirir programas de alta tecnología que puedan ofrecer mejores servicios a todos los integrantes de la institución Con la instalación del programa Sigan no solo estudiantes y docentes de la universidad se van a ver beneficiados sino también otras personas de diferentes rincones del país que podrán acceder con facilidad a los procesos de inscripción que realiza el Alma Mater Muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!